Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista, con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me intentas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda, no pares por la tensa mala propaganda Pa' qué te digo, ya te comen el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como no consigo atrás de ti, muriendo por ti, dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale, a quien tú quieras, mira te juro que si no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, nunca digo que no hay otro que sigue Yo soy más autista, con mi cuerpo un egoista Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Ya, 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 ya Gracias por ver el video.